La institución líder de la asistencia estomatológica en Granma, la clínica Manuel Jesús Cedeño, ubicada en Bayamo, distingue por sus prestaciones con alto nivel científico-técnico. En el centro se ofrecen servicios básicos, además de periodoncia, ortodoncia, prótesis dental, rayos X y maxilofacial, con atención a pacientes nacionales y extranjeros. Sus trabajadores destacan también por las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades para lograr un mejor estado bucal, calidad y satisfacción en el paciente. En su condición universitaria desde el año 1984, la clínica ha tenido el peso mayor en la formación de estudiantes y especialistas granmenses. Hoy, por ejemplo, se forman 279 educandos con un claustro profesoral de gran prestigio y conocimiento. Por sus logros, el centro recibió el reconocimiento de la Dirección Provincial de Salud en Granma en el acto por sus cuatro décadas, momento en el que también fueron agasajados los doctores Ana Leonor de la Guardia y Alfonso Muñoz, únicos fundadores en activo. Esto me llena de satisfacción y me compromete a seguir dando todo lo que tengo por la estomatología de Granma y de mi país. ¿Está Leo en edad de jubilación? Ya, ya estoy pasadita. ¿Y por qué se mantiene acá? Porque me siento bien y me siento útil todavía a mis pacientes y a mis alumnos. En el acto por el 40 aniversario de la clínica fueron reconocidos también trabajadores con excelente trayectoria durante 35 años y más. Asimismo, se entregó la medalla Manuel Piti Fajardo que otorga al Sindicato de Salud a la doctora Mibia Fon Borges por sus méritos en la labor. En Granma, Catiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.